¡Suscríbete al canal! En la zona de las costillas que suena de esta forma Debajo de esa camiseta A Miquel se le ha puesto rojita la piel André va a ser su vengador El portugués entra en modo iliatopuria Con un estricto protocolo de contacto cero Él no está dispuesto a ser otro Miquel Y rápidamente deja claro de qué va el tema Tras el agarrón básico El agarrón premium que trae de regalo Un pulgar bien duro apretando el brazo Encuentra por respuesta el latigazo La antesala Del latigazo premium plus con la mano semicerrada Como gato y ratón A cada contacto una respuesta automática En un campo de 105 por 68 André considera que hay espacio suficiente Como para no tocarse Abdel Con costumbres ya adquiridas Simplemente no puede evitarlo Con estos condicionantes Esto bien podría acabar en una pelea Con dos enzarzados saliendo en todas las noticias Pero el toqueteo Como en esta ocasión A veces no lleva a ninguna parte Con dos enzarzados saliendo en todas las noticias Y a la gente no le damos a la mujer Y a la gente no le damos a la gente Además de la segunda